Censo Nacional de Transporte continúa desde este miércoles hasta el domingo 26 el registro, se estará realizando en todas las plazas Bolívar y los sitios destinados a tal fin, para continuar el diseño del subsidio directo y protección de nuestra población en el ámbito de los hidrocarburos internos, informó la vicepresidenta de Venezuela, Delci Rodríguez Hun, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delci Rodríguez. Delci Rodríguez, informó desde la sede de la vicepresidencia de Venezuela que, entre este miércoles, 22 de agosto, y el día domingo, 26 de agosto, se estará realizando en todas las plazas Bolívar y los sitios destinados a tal fin, el Censo Nacional de Transporte, para continuar el diseño del subsidio directo y protección de nuestra población en el ámbito de los hidrocarburos internos. La gasolina seguirá siendo la más barata del mundo, pero para los venezolanos y las venezolanas, no para las mafias de contrabandistas que sostienen a la oligarquía de Colombia, aseguró Rodríguez, al tiempo que reveló, que este miércoles se realizó un encuentro entre, la vicepresidencia sectorial para el área económica, la gran misión de abastecimiento soberano y la Asociación Nacional de Supermercados y Automercados, del que saldrán importantes anuncios. Asimismo, recordó que el socialismo bolivariano busca, un sistema de precios que respete las reglas de juego y un salario que tenga el poder adquisitivo suficiente para acceder a los bienes y servicios necesarios para una vida digna y felicidad social.